Hola, buenos días a todos, en nombre del IPCBA agradecimiento en que estén participando de este importante seminario nacional. A mí me toca hablar del mercado interno, vamos a saltar del eslabón de producción que acaba de presentar muy bien el presidente del INTA, vamos a hablar ahora de nuestro mercado interno. Lo primero que quiero, los primeros dos conceptos que quiero remarcar es, esa es un poco la tendencia estructural del consumo de carne en nuestro país. Como dice el título de la filmina, estamos hablando de que somos fanáticos, pero no tanto. Si ustedes ven el consumo de carne que teníamos en la década del 50-60, hablábamos de 100 kilos por habitante por año, hoy estamos hablando de 56 kilos por habitante por año. Esta es un poco una merma de consumo que, por la tendencia en términos de años, es de carácter estructural. Y hay un dato que está abajo de la transparencia que hace referencia a cómo ha ido cambiando la reacción del consumidor frente a los incrementos de precios de la carne. Es un trabajo que presentó, presentaron Reca y Lema hace un par de años en la Asociación de Economía Agraria. Si ustedes se fijan, al principio de este periodo, si la carne aumentaba un 10%, la merma en el consumo se traducía en una disminución de un 2,5%. Es un poco la reacción de la gente en ese momento, cuando comíamos 100 kilos por habitante por año. En este último periodo, acercándonos ya más a nuestros días, cuando el precio de la carne en términos promedio aumenta un 10%, la demanda, según este estudio, termina decayendo casi un 4%. En síntesis, lo que está demostrando es un cambio en términos de elasticidad, precio-demanda. La gente se vuelve, si bien en la Argentina la carne es un bien inelástico históricamente, el tiempo está demostrando que de alguna manera la demanda se hace más elástica. Yo quiero disparar un pequeño video, unos 10 segundos. ¿A dónde quiero ir con esto? El consumo de carne, carne vacuna, es un consumo que no es un consumo instintivo o intuitivo. Y cuando uno analiza el fenómeno del comportamiento del consumidor, tiene que ponerse a estudiar variables de índole económicas, psicológicas, sociológicas. Es un fenómeno de extremada complejidad. Lo que está puesto aquí es un poco el trabajo que ha venido haciendo el Instituto durante los últimos años, prácticamente desde su creación. El listado comprende una serie de estudios de carácter cualitativo y cuantitativo. Y yo lo que quiero resaltar es la coherencia política que ha habido en las distintas presidencias del Instituto y lo mismo en las distintas cámaras frigoríficas que han ido rotando. En definitiva, le han otorgado una importancia estratégica a conocer y a tratar de interpretar qué es lo que sucede en nuestro mercado interno. Yo les voy a ir mostrando a lo largo de toda esta presentación distintas fotos que hemos ido tomando en todo este tiempo con este tipo de estudios que va a servir para explicar fundamentalmente dos cuestiones. Hábitos de compra, hábitos de consumo, cuáles de esos hábitos son de carácter estructural, cuáles son de carácter más flexible o que han ido cambiando y sobre todo los que han ido cambiando en la medida que el proceso inflacionario se ha ido incrementando cada vez más. Lo primero que quiero decir es, el mercado argentino funciona sobre la base de un enorme desconocimiento, funciona con creencias, muchas de esas erróneas, y eso termina dificultando muchas veces el proceso de construcción de la relación precio-calidad. Si ven ese cartel, ese pizarrón, es de una carnicería de la provincia de Misiones, en realidad, como objetivo publicitario de ese cartel, que es la atracción de clientes, lo plantean en dos términos. ¿Cómo está resaltando la calidad a ese carnicero? Está vinculando la calidad de su carne a una carne de exportación y está vinculando la calidad de su carne a la terneza. Lo primero que quiero aclarar es que conoce bien cómo funciona este mercado. Me parece un excelente ejemplo de publicidad y de valor, y por eso lo traigo a esta presentación. No sé si alcanzan a ver, y sobre todo allá al fondo, pero ahí hablan de la terneza, y se tierna como caricia de madre. Y bueno, y habla de costilla de exportación. La palabra exportación tiene una connotación muy fuerte y se la vincula generalmente a una carne de mejor calidad. Les voy a ir mostrando por qué digo que funciona este mercado en base a distintos prejuicios y creencias erróneas. Cuando se le pregunta a la gente, se le pide que haga un ranking de calidad de la carne según las distintas categorías de hacienda. En primer lugar, 4 de cada 10 personas posicionan a la ternera como la carne de mejor calidad, 3 de cada 10 novillito, 2 de cada 10 novillo, y después aparecen muy abajo, compartiendo la parte de abajo de la tabla, la vaquillona y la vaca. Ese es el ranking de calidad que establece la gente cuando se le pregunta, o se le trata de decir, bueno, por qué no asocia calidad a categoría de hacienda, o hacienda que da origen a la carne. El otro dato que me parece importante resaltar es, cuando se le pregunta a la gente si conoce o sabe qué es la carne de feedlot, 8 de cada 10 personas desconocen qué es la carne de feedlot. Y consecuentemente, les resulta difícil establecer alguna diferencia con la carne proveniente de pasto, alimentada a pasto fundamentalmente. Cuando a la gente se le explica y se le dice de qué estamos hablando cuando comparamos uno y otro sistema, 6 de cada 10 personas mencionan que la carne de pasto es mejor. Esto preguntándole a la gente y desde el imaginario de la gente con las herramientas que tiene para hacerse una idea de la calidad. Ahora, déjenme mostrarles este video. Esto es un focus group, uno de los estudios de mercado que suele hacer el IPCBA. Gracias. Gracias. Estos son grupos de discusión que funcionan casi como una cámara oculta, donde se indagan distintos aspectos que hacen a los hábitos de la gente y a las conductas. Está claro que lo que terminan convalidando son animales más bien chicos, hablan de carne más bien rosada, no oscura. En general, la carne oscura se la asocia, la gente la asocia a una carne que no ha respetado cadena de frío o que es una carne dura. En general, se busca grasa blanca, bien blanca, los carniceros hablan de grasa aceitosa o cremosa, preferida por el consumidor. En general, esta grasa se asocia más a carne de frío. ¿A dónde voy? Hay una disociación muchas veces entre lo que la gente cree y lo que termina convalidando finalmente en el mercado. Esto es una de las conclusiones a las que uno puede llegar a arribar. Otra de las creencias erróneas que definen el funcionamiento de este mercado tiene que ver con la calidad y la cantidad de la carne que se exporta y la que se consume en el mercado interno desde lo que piensa la gente. Cuando se le pregunta a la gente sobre la calidad, en general la gente piensa que la calidad de la carne que se exporta es mejor. Siete de cada diez piensan que la cantidad que se exporta es mejor que la que se consume en el país. En todo caso, será diferente. De hecho, hablamos de categorías de hacienda diferentes. Pero no se puede ser tan tajante en esta cuestión de que es de mejor calidad. Lo mismo sucede con cuando se le pregunta a la gente ¿tiene idea de la cantidad de carne que exportamos como país productor de carne? Cuatro de cada diez personas verdaderamente no saben, no tienen conocimiento. Pero las que dicen tener algún conocimiento de cuánta carne se exporta en realidad están hablando de por ejemplo, cuatro de cada diez personas están mencionando que se exporta entre el 50 y el 100% de la carne que producimos. Fíjense la disociación entre el conocimiento o la percepción de nuestra sociedad respecto al volumen que efectivamente se exporta en estos momentos rondan alrededor de un 7%. Esta es otra disociación o otra cuestión que hace que el mercado funcione con estas falsas creencias o percepciones erróneas. Cuando uno analiza los segmentos de mercado que tenemos en nuestro país uno podría agruparlos en cuatro grupos más o menos homogéneos. Si ustedes se fijan en el cuadrante de esta ama de casa que está haciendo milanesas probablemente sea el cuadrante donde el vínculo del ama de casa con la carne con el alimento carne pretenda tomar decisiones más racionales busca la practicidad busca el precio. Si nos vamos a la nena que está comiendo carne bueno, hay que pensar en esa madre que de alguna manera está considerando al alimento carne como proveedor de nutrientes y la base de proteínas de todos aquellos elementos que llevan una alimentación más saludable. Si nos vamos arriba a la típica foto de asado acá se está considerando a la carne y al asado como corto emblemático como un alimento aglutinador un alimento vinculado a las tradiciones a las costumbres y si nos venimos al último de los cuadrantes estamos hablando más ya de la carne como un alimento gourmet delicatessen un premium es algo para darse un gusto un reconocimiento. Estos son a grandes rasgos los cuatro segmentos ustedes preguntarán cuál es la dimensión de cada uno de estos segmentos. el caso del segmento que hoy en día se vuelve más racional el que seguramente por la necesidad de economizar y rendir es el que tiene más relevancia cinco de cada diez corresponden uno lo podría asociar con esa ama de casa que tiene que de alguna forma hacer rendir la plata para elaborar comidas con carne. de enorme importancia le sigue el segmento más ligado a la tradición a las reuniones familiares y uno de cada diez personas uno podría ubicar dentro de los otros dos segmentos el que está preocupado por la salud y el que piensa a la carne como un alimento gourmet o premium. Estos datos no son no pueden pasar muy desapercibidos o tratárselos con liviandad. Cuando imagínense cuando aparece alguna noticia donde le pega a la carne en realidad en términos de mercado estamos diciendo que le pasa más o menos cerca a una de cada diez personas. Estoy hablando de nuestro mercado interno no quiere decir que a nivel internacional uno tenga otras dimensiones de segmentos. No sé si alcanzan a ver en el fondo pero en lo concreto ocho de cada diez personas piensan en Argentina que la carne es cara o demasiado cara. Ocho de cada diez. Por eso no es de extrañar que cuando algún carnicero vende algún producto con alguna rebaja o alguna oferta lo ponga en los términos que lo pone ahí. Dice 70 leíste bien se está dirigiendo al consumidor en esos términos arriba hace alguna alusión al tema de calidad también no haciendo referencia a tierna como caricia de madre pero sí dice tierno como gago es una manteca aclaro que no soy ni hincha de boca ni de river pero tiene su justificación como estamos hablando del corte de asado y el corte de asado lo compren los hombres es lógico que haya una comunicación emocional desde ese punto de vista. Ahora vamos a ver algunas transparencias que marcan cómo es la relación del argentino con los precios de la carne porque si hay 8 de cada 10 que piensan que la carne es cara o muy cara bueno interesará ver cómo construyen esa imagen de precios cuando se le pregunta a la gente por qué cree que aumentan los precios de la carne nosotros lo hemos ido preguntando en distintas instancias 2011 2012 y tenemos algún dato de la actualidad aproximadamente el 50% de las respuestas relacionan el aumento de los precios de la carne con la cuestión inflacionaria como dice ahí hay inflación aumentan aumentan los precios de todos los alimentos esa es la primera razón que la gente hoy está identificando como causante de los aumentos de la carne en segundo lugar aparece alguna vinculación con lo que sucede en los comercios minoristas los costos de comercialización a nivel minorista este es otro chip que tenemos los argentinos ayer lo charlábamos en una reunión de promoción interna del instituto en general la gente piensa que la carne va a aumentar cuando uno pregunta que va a pasar con el precio de la carne en los próximos 30 días 7 de cada 10 personas dicen va a aumentar va a aumentar o algo o mucho las barras en Colorado como lo tienen ahí o sea ese chip de que la carne va a aumentar está permanentemente créanme que lo hemos medido en distintos momentos de mayor estabilidad de precios de mayor turbulencia de precios en periodos muchos años atrás cuando teníamos menor incidencia de la inflación y actualmente y ese chip de que la carne va a aumentar está siempre rondando la cabeza de la gente en algún momento preguntamos para ver cuál podía llegar a ser la reacción de la gente cuando se encuentra con incrementos de precios de los cortes cárnicos que consume habitualmente en general en general yo les diría lo que está en rojo 7 de cada 10 personas tratan de mantenerse en el mismo corte o sea no resignan pasarse a un corte más económico o a una carne más barata esto también tiene una una caracterización bastante estructural la gente le es difícil modificar su perfil de consumo ¿sí? come consume siempre más o menos los mismos cortes y dentro de aquellos que tratan de mantenerse en el mismo corte hay dos opciones principales una dice bueno encuentro el corte más caro en mi lugar de venta voy a buscar otro lugar voy a caminar un poco a ver si lo encuentro más barato ¿sí? y la otra alternativa es yo no quiero cambiarme de corte sigo comiendo el corte que yo como habitualmente pero lo disminuyo un poco menos de lo que hago normalmente voy a achicar un poco la cantidad eso es un poco la reacción típica del argentino frente a cuando se encuentra con saltos de precios en algún momento allá por el 2012 imagínense 2012 estamos hablando de una una inflación promedio de un 20 22% de la inflación bien medida queríamos ver o sometimos a la gente a a preguntarle cómo cambiaría sus hábitos de compra de de productos cárnicos ante dos escenarios de inflación ¿sí? frente a un 10% a un 10% de inflación y a un 30% de inflación ¿sí? en general con un 10% de inflación la cantidad de gente que decía bueno yo voy a tratar de mantenerme comprando la misma cantidad de gente era casi el 50% ¿sí? la barra azul arriba de todo 50% cuando le decíamos y si la inflación se disparara un 30% bueno acá disminuía sensiblemente la cantidad de gente que decía bueno yo voy a tratar de comprar la misma cantidad de carne en un escenario de 30% de inflación ¿sí? no le ramos mucho porque después más o menos fuimos con el paso del tiempo a estos valores de inflación en realidad encontramos otras respuestas que están relacionadas con la posibilidad de comprar menos carne ¿sí? la posibilidad de pasarse a una carne alternativa o directamente abandonar el consumo de carnes y en el escenario del 30% ya un 15% de las respuestas hablan de pasarse a alguna carne complementaria y un 10% de la población está hablando de abandonar directamente el consumo de carnes ¿sí? con lo cual evidentemente estamos hablando de no solo un problema de merma de consumo de carne vacuna sino una cuestión más asociada al poder adquisitivo de la gente al deterioro que va provocando la inflación y cómo repercute esto en términos de consumo esto es una realidad que se ha venido dando en los últimos años y tiene que ver con los precios relativos de la carne vacuna frente a otras carnes cerca del año 2006 cuando casualmente empiezan los problemas de intervención en el mercado de la carne la carne vacuna cuando la comparábamos con las carnes alternativas uno podía comprar con un kilo de carne vacuna dos kilos de pollo ¿sí? al inicio de la serie uno puede decir uno con un kilo de asado compraba dos kilos de pollo hoy estamos en una relación de términos relativos en donde la carne vacuna se ha ido abaratando perdón encareciendo se ha ido abaratando la del pollo hoy se pueden comprar tres kilos de pollo con un kilo de carne vacuna la relación o la convivencia con el cerdo ha sido más pareja pero la realidad marca que en este último tiempo el cerdo se estaba empezando a abaratar cada vez más esta es la matriz de cárnica o como conviven las carnes en nuestro mercado interno en el eje de las X ustedes encuentran el nivel de penetración en la población ¿sí? el grupo de puntos de más abajo representan distintas frecuencias para distintos meses de compra de pollo este grupo el de más arriba es el de la carne vacuna ambos productos tienen un nivel de penetración del 90% ¿sí? en la población solo un 10% de la población queda fuera de la compra de estos productos y en el eje de las Y uno encuentra el nivel de precios que de alguna manera se mueven estas carnes y los colores de los puntos indican la frecuencia lo que ha pasado en carne vacuna es que ha habido alguna disminución de frecuencia de consumo yo les explicaba recién cómo reaccionaba la gente cuando le decía disminución del consumo de carne parte está asociado a la disminución de frecuencia de consumo ¿sí? en forma contraria ha crecido la frecuencia de consumo de pollo y de cerdo en el año 2006 el instituto hace uno de los primeros estudios en mapa de consumo a nosotros nos daba la frecuencia de compra del cerdo era una vez por mes y hoy estamos con niveles de frecuencia de compras de hace un año y pico de tres veces por mes esos son algunos indicadores que permiten ir viendo cómo se va construyendo esta nueva matriz cárnica de Argentina si ustedes recuerdan unas transparencias que les pasé hace un rato la primera causa con la que asocia a la gente es la inflación el aumento de precios es la inflación la segunda causa con la que asocia a la gente el incremento de precios de la carne tenía que ver con los costos de comercialización minoristas yo no sé si recuerdan principios de año y los cruces entre distintos actores de la cadena quién es el culpable de los precios las acusaciones bueno pases de factura yo lo que quisimos mostrar acá este es un trabajo que hicimos con Eugenia Brusca en el IPCBA es primero dejar en claro qué pasa cuando una media res entra a una carnicería una media res de unos 98 kilos cuando se le descuenta lo que es grasa huesos y la merma de balanza se termina transformando en 76 kilos esa media res la bajada de media res puede estar para el mes de febrero había un valor cercano a los 54 pesos por kilo de media res eso terminaba implicando un costo de compra de media res de 5.359 pesos y cuando íbamos a ver a cuánto vendía cada uno de los cortes de la media res y en función de la cantidad de kilos de cada corte en la media res nos daba un precio integrado de venta al minorista al público de 7.237 se las hago redonda más o menos un carnicero en febrero estaba sacando alrededor de casi 1.900 pesos cuando comercializaba una media res esto es netamente la diferencia entre lo que la paga y la vende no estoy hablando de los costos que están involucrados al alquiler a insumos a pago de personal ingresos brutos el gráfico de abajo lo que muestra es la tendencia a lo largo del tiempo está planteado desde el año 2013 hasta la actualidad y bueno y acá es donde uno encuentra alguna diferencia entre algunas de las cuestiones que se hablan en los medios sobre todo en los periodos de turbulencia y la realidad cuando algunos dicen que en los comercios se cargan las medias res un 25 y un 30% y cuando uno analiza la realidad con datos bien concretos en realidad vemos que los márgenes de ganancia están yo les diría entre un 30 y un 40 y en algún caso llegan a tener un pico hasta de un 50 esto es información bien bien objetiva que surge de estudios de mercado del IPCDA eso es carnicería ¿qué pasa en supermercados? lo que tienen a su izquierda es el gráfico que muestra la tendencia de los precios en los últimos meses fíjense el salto que pegó la carne en el mes de diciembre que todos conocemos ¿y qué pasó a partir de ahí? la línea de arriba es la que muestra los precios de los supermercados si en diciembre teníamos un diferencial de precios en el precio promedio de lo que se vende en supermercados y en carnicerías de alrededor de 4 pesos ¿sí? estamos hablando si no veo mal de 108 versus 104 vemos que después esa brecha se fue agrandando cada vez más y el último dato que tenemos del estudio de mercado que hace el IPCBA esto es Capital Federal y Gran Buenos Aires muestra una brecha de 13 pesos promedio promedio ahora vamos a ver que en algunos cortes esta brecha se agranda se agranda mucho más esto lo menciono porque también tenemos medido que una de las cosas que más irrita a la gente ante los incrementos de precios es justamente lo que trata de representar el artículo del diario es decir a mí me da mucha bronca que el productor cobre un determinado precio por su animal en pie y resulta que en los puntos de venta minorista hay una carga tremenda de márgenes de ganancia por eso es importante cuando se arman estas turbulencias de precios tener bien en claro cómo se da el reparto o cómo se dan los incrementos de precios otra cotación respecto a los supermercados porque en realidad el gráfico de arriba lo que muestra es el diferencial del valor de media res según categoría de hacienda en Argentina se paga siempre un sobreprecio por las haciendas más livianas y se castigan a las pesadas ese margen como ven ahí a lo largo del tiempo se ha ido manteniendo bastante estable hay dos dos estrangulamientos que los vamos a analizar más en detalle pero coinciden con los periodos de subas y más que nada de periodos de devaluación pero más o menos el diferencial de precios entre las distintas categorías de medias res de distintas haciendas es estable y lo que hay abajo surge también del estudio de relevamiento de precios del instituto en donde nosotros les preguntamos a carniceros a 200 puntos de venta carniceros y supermercados el tipo de carne que comercializan a lo largo de los últimos 6-7 años lo que vemos es que ha ido en promedio ha ido disminuyendo la categoría novillito y ha ido aumentando la categoría ternera y esto es casi exclusivo de las carnicerías cuando uno analiza la variación del tipo de hacienda en supermercados es bastante estable es bastante homogénea con lo cual uno dice a ver si debería haber un justificativo desde la calidad de algún diferencial de precios el mismo debería estar a favor de las carnicerías que en definitiva venden hacienda más liviana que es la más requerida por el consumidor y la más valorada y sin embargo en la práctica como les mostré se observa un comportamiento totalmente diferencial quienes cargan más margen o más precios a la carne terminan siendo los supermercados algunas cuestiones de cómo es la relación cómo empieza a construir la imagen de precios la gente dónde toma nota del precio 6 de cada 10 personas dicen bueno yo me entero en realidad del precio cuando voy al punto de venta cuando voy a la carnicería o al mismo supermercado pero ahí hay otras preguntas otras respuestas mejor dicho que tienen que ver con el precio más mediático bueno qué pasa en televisión qué ofertas ponen los supermercados me entero por los diarios eso es un poco el espectro de fuentes de información con los cuales los consumidores empiezan a formarse una imagen de precios y fíjense no es un dato menor las últimas dos los últimos dos porcentajes de respuestas cuando la gente dice bueno presta atención a los precios sugeridos por el gobierno hay muy bajos porcentajes de respuestas y presta atención a las asociaciones de consumidores también un muy bajo porcentaje de respuestas estas son cosas para tener en claro que el enfrentamiento del consumidor en el punto de venta con el momento de la verdad es clave un fenómeno que tenemos medido es el de la dispersión de precios esto ha sacado un diario de Entre Ríos también de uno de los primeros días de este año donde se planteaba el fenómeno de la dispersión en este caso de asado lo que está abajo a la izquierda esto es la medición que hace el instituto en Capital Federal y Gran Buenos Aires a nosotros nos da inclusive un valor de dispersión mayor si analizamos los precios máximos y mínimos que podemos llegar a encontrar en un determinado mercado esa dispersión es todavía mayor y esa dispersión hace que no sea raro que la gente pierda parámetros de referencia de cuánto debe costar un kilo de carne y ni les cuento en un periodo inflacionario y ni les cuento cuando se confluye un periodo inflacionario fuerte con una suba circunstancial de la carne o sea la gente pierde totalmente parámetros de referencia no sé si la habrán visto la pongo porque me parece que es una reacción de muchos de decir yo necesito que me digan que me informen donde puedo hacer mejor una compra hubo una iniciativa del mapa del asado que tuvo mucho furor en el último salto me parece que este tipo de cuestiones se empiezan a meter un poco en el día a día de los mercados la gente quiere expresarse y quiere decir bueno denme elementos como para tomar mejores decisiones este fenómeno de la dispersión nosotros lo hemos medido le diría de dos o tres puntos de vista uno tiene que ver con la dispersión por calidad no sé si se alcanza a ver en el fondo de todas maneras las presentaciones las vamos a colgar en la web del IPCBA pero ¿a dónde iba con este gráfico? este gráfico muestra este gráfico les muestra cuánto valora el mercado el valor de la carne de ternera y cuánto o cuánto castiga el mercado interno el valor de la carne de novillo el diferencial de la carne entre ternera y novillo puede estar en un valor del 18% cuando uno analiza o sea ese 18% decimos la carne de novillo se paga un 12% términos promedio un 12% más barata que el promedio si el promedio es 103 de novillo se paga un 12% menos y la de ternera se paga casi un 6% más por eso el extremo entre puntas de un 18% esto tiene que ver con dispersión por calidad hay un corte que es bien emblemático y por ahí tiene mayor dispersión por calidad que es el del asado la otra dispersión tiene que ver con los puntos de venta con los que les mencionaba recién las diferencias de precios de supermercados y carnicerías esto está sacado para el mes pasado el mes de marzo del estudio de mercados del IPCBA fíjense la diferencia en términos promedio entre lo que paga un supermercado y la carne de supermercado de una carnicería el rango entre puntas es de un 12% la carne casi un 10% más cara perdón en supermercados fui sí la carne un poco un 10% más cara en supermercados y un 2,2 y pico más barata en carnicerías si uno lo analiza por cortes como les decía fíjense en la columna de la derecha hay algunos cortes sobre todo los cortes más caros lomo peseto colita de cuadril que tienen márgenes cercanos al 30% esto es otro aspecto de la dispersión ahora quiero que comparemos quiero mostrar la comparación entre dos zonas geográficas cómo repercute esta dispersión en calidad y en puntos de venta según zonas geográficas lo que les voy a mostrar es unas poquitas cuadras desde donde estamos acá capital federal versus José Cepaz un partido bien bien del conurbano y en realidad lo que uno ve estos son datos sacados de un censo que hizo el instituto hace unos años en donde identificó con un barrido total más de 81.000 manzanas la cantidad de puntos de venta que había en Capital Federal y Gran Buenos Aires esto es otro trabajo importante que ha hecho el IPCBA a lo largo de estos años ahí se identificó que para el caso de Capital Federal hay prevalencia de un abastecimiento de animales livianos si los puntos rojos que ustedes ven en esta densidad de comercios minoristas estamos hablando que fundamentalmente es un consumo liviano de menos de 85 kilos si nos vamos al conurbano como les decía algún partido bien típico como José C. Paz van a haber una mayor diversidad de puntos o sea conviven en una misma zona geográfica calidades distintas hay mayor heterogeneidad ahí ya tenemos una mayor pelea con el animal liviano de animales entre pesados y pesados con lo cual territorialmente uno dice bueno acá se expresa también esta dispersión de precios en relación a calidad y no olvidemos también que en el caso del conurbano la zona más naranja que tienen en el gráfico este estamos hablando del nivel socioeconómico más bajo y el principal punto de venta en el que compra la gente de menores recursos son las carnicerías esto contribuye a explicar el fenómeno de la dispersión de precios otra cosa a la que me gustaría referirme es la siguiente cuando fue el cruce o el salto de precios de fin del año pasado como les decía y en el medio del cruce entre todos los actores y bueno yo traté de sintetizarlo en esa caricatura de Landru pero la realidad es que mientras todos estaban pasando factura y boleta de quien era el culpable de los precios si se fijan en el gráfico de la derecha los precios ya habían empezado a bajar es más se habían estabilizado estaban con un nivel de estabilización bárbaro entonces tengamos prudencia y habría que hacer un esfuerzo para de alguna manera tratar de que el mercado se maneje siempre con la realidad hay que ver cómo se pueden llegar a eliminar todos esos ruidos mediáticos que la verdad que le hacen muy mal a los precios de la carne a la imagen de precios de la carne voy a ir enfilando algunas la parte final de mi presentación y quiero hacer algunos comentarios en términos de análisis de precios relacionándonos con el sistema de distribución que tiene Argentina el sistema de distribución minorista acá hay una comparación de un trabajo que hizo la cadena del vino el año pasado la corporación vitivinícola argentina a la izquierda que muestra los precios promedio que pagan los distintos niveles socioeconómicos de la pirámide social de nuestro país y yo dije bueno a ver y cómo es esto con respecto a los valores promedios que se paga en la carne y en realidad uno llega a esta conclusión mientras el nivel socioeconómico más elevado más acomodado paga en promedio en promedio un 71% más caros los vinos que el valor promedio de los vinos en carne vacuna el nivel socioeconómico a veces uno paga solamente un 4,2% más cara la carne en promedio reitero en promedio que el promedio y al revés la gente del nivel socioeconómico más bajo paga un 28% de los vinos más baratos y solamente en carne vacuna tenemos una diferencia de un 3,6% más baratos que el promedio hay en carne vacuna una distancia muy chica entre lo que pagan los niveles socioeconómicos más altos y los más bajos y acá se nos muestra en términos de evolución esto salió hace poquito este gráfico pero imagínense la línea roja es el valor promedio de la carne a lo largo de todos estos años el valor promedio en cada mes esto está desde el año un trimestre del 2011 hasta la actualidad las curvas de arriba lo que indican es la más oscura el azul el nivel socioeconómico a veces uno la otra el nivel socioeconómico medio y las demás abajo el nivel socioeconómico de menores recursos ¿qué es lo que está diciendo esto? y bueno si en algún momento en 2011 teníamos un diferencial entre lo que pagaba la gente más acomodada económicamente respecto al promedio mucho más amplio ¿sí? cuando comparamos la situación de nuestros días de ahora esa brecha se ha achicado sensiblemente vuelvo al mismo concepto que recién se achicó la brecha entre lo que se paga en promedio el nivel socioeconómico más alto y el más bajo aquí hay a la derecha los cortes que más aumentaron y menos aumentaron desde el 2011 a la fecha y está un poco la pirámide social de Argentina en promedio de 2011 a la fecha los cortes aumentaron un 215% ¿sí? si analizamos algunos cortes más típicos o más habituales en el consumo de los niveles socioeconómicos perdón más este de mayor nivel socioeconómico aumentaron un 209% aumentaron menos los cortes más caros los cortes de los que en teoría la gente que puede pagarlos con mayor facilidad y los que más sufrieron el aumento de cortes un 220% respecto al promedio que era de 215 fueron los cortes más típicos de la clase media ¿sí? asado de tira bola de lomo ¿sí? bife ancho paleta vacío ¿cuál es la conclusión? y en realidad el mayor incremento de cortes se dio en aquellos cortes que terminan siendo representativos prácticamente del 80% de la población la política ganadera o sectorial de los últimos años condujo a que haya un abaratamiento de aquellos cortes justamente para el nivel socioeconómico que más está en condiciones de pagarlo lo cual habla de una terrible inequidad o un sistema bastante injusto aquí hay otra forma de expresar más o menos lo mismo a la izquierda lo que tienen es ordenados los cortes desde los más caros a los más baratos ¿sí? a la izquierda es el ranking de los cortes de los más caros a los más baratos y las tres líneas es cuánto pagan en promedio los distintos niveles socioeconómicos si ustedes se fijan digamos que hasta acá hasta más o menos la mitad los cortes más baratos no hay muchas diferencias en promedio entre lo que pagan los distintos niveles socioeconómicos si nos vamos a los cortes más caros uno puede encontrar alguna diferencia por ejemplo un lomo puede estar siendo pagado en promedio un 20% más caro en niveles socioeconómicos a veces uno versus el DE pero esa diferencia es muy poca si nos ponemos a pensar si nos ponemos a pensar en las diferencias en términos de poder adquisitivo del nivel socioeconómico más alto respecto al nivel socioeconómico más bajo una diferencia del 20% en el caso del consumo de algunos cortes y mucho menor de los cortes más baratos es muy poca ahí hay un problema estructural que uno lo atribuye más que nada o se puede llegar a atribuir al sistema de comercialización este es otro cuadro otro gráfico muy interesante lo que muestra este cuadro o este gráfico es cuánto aumentaron los distintos cortes cárnicos enumerados en el mismo orden desde los más caros a los más baratos pero cuánto aumentaron de manera diferencial según puntos de venta según supermercados y carnicerías supermercados son las líneas azules las barras azules y carnicerías las barras rojas a lo largo del último año marzo 2016 marzo 2015 en promedio la carne aumentó un 44 44% en supermercados más aumentó un 54% promedio y en carnicerías un 41% ahora cuando analizamos ese incremento en el último año según cortes para mí es muy clarito lo que muestra este gráfico fíjense las barras rojas las barras de las carnicerías muestran un aumento muy parejo en términos de incremento para los distintos cortes en el caso de los supermercados ese incremento es mayor en los cortes más caros y menor en los cortes más baratos me están apurando con el final de la presentación pero déjenme dos o tres transparencias más esto también está relacionado con el sistema de comercialización y con la integración con el mercado internacional en algún momento Alejandra Grova la periodista que trabaja en Valor Carne se le ocurrió comparar los precios o la relación de precios entre lomo y asado en Argentina y Uruguay yo le tomé la misma metodología lo hice para el mes pasado la relación que hay entre el kilo de lomo y el kilo de asado es muy desproporcionada en Uruguay los asados están en términos relativos mucho más baratos y como les decía en Argentina parte de la explicación de por qué uno de los cortes ha incrementado en mayor medida hayan sido el asado el vacío y los cortes del parrillero tiene que ver con la escasa integración con el mercado internacional hay enormes posibilidades de trabajar con valor en la carne argentina si nosotros preguntamos bueno qué es lo que puede llegar valor qué es lo que puede agregar valor a la carne información nutricional contenido graso el origen la categoría de hacienda bueno son infinitas las posibilidades de trabajar para agregar valor déjenme mostrarles este solo ejemplo esto es una iniciativa que ha hecho el IPCBA en donde lo que está intentando demostrar es que es posible sacarle el chip de la ternera a la gente que empiece a demandar un animal de mayor peso de faena lo que hicimos fue someter algunas piezas gráficas con el concepto novillito especial y preguntar cómo posiciona este concepto frente a la carne que se consume habitualmente en líneas generales la aceptación de la gente de este concepto demuestra que lo posiciona muy bien frente a la carne que se consume habitualmente muy bien es lo que valora en terneza en calidad en sabor o sea hay posibilidades de trabajar con este concepto y está relacionado con lo que mencionaba el presidente del instituto bueno cómo podemos colaborar o contribuir a que haya un mayor peso de faena en nuestros animales y más encarando un proceso de mayor integración con la exportación yo voy cerrando acá como reflexiones finales tres hay que tratar de facilitarle al consumidor el proceso de construcción de la relación precio calidad que como demostré hay muchas dificultades muchas montadas sobre falsas creencias y percepciones erróneas hay que dejar la carne debería primero empezar a hablar porque ha sido durante mucho tiempo muda entonces creemos que están las posibilidades como para empezar a hablar y empezar a hablar en términos de valor no de precios sino de valor y las posibilidades de agregar valor no puedo dejar y por las últimas transparencias que he mostrado de decir habría que repensar si el actual sistema de comercialización vinculado a media res no se está escurriendo mucho valor por esta cuestión de la inequidad de los cortes habría que pensar en darle mayor información al consumidor y hay un ejemplo concreto de agregado de valor que es el que les mostré de novillito especial que creo que sobran las palabras de que puede llegar a ser altamente efectivo yo agradezco la atención discúlpenme si me he pasado algún minuto así que bueno desde ya muchas gracias